En un 60% se estima que aumenta el número de colaboradores temporales y trabajadores por cuenta propia durante las festividades decembrinas, según los directivos de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia. Esta temporada es muy buena, ha estado buenísima, nosotros hemos estado consultando con los diferentes sectores con los que están agremiados con nosotros y ha estado trabajando muchísimo, hay aumento, todo ha estado muy bien. Podríamos decir que estamos hablando de un 50-60% que aumenta, sí, porque ha habido bastante movimiento y eso ha mostrado, pues la economía ha tenido un repunte y eso ha hecho que también muchos de los familiares de nuestros agremiados se estén incorporando con emprendimientos, muchos están usando también redes sociales están usando para venirse incorporando a todo este proceso del comercio y de producción. Asimismo, se estima que hay un aumento significativo en la inversión que realizan los trabajadores por cuenta propia para abastecer y mejorar sus negocios. La gente ha invertido también bastante dinero en producir, en adquirir productos que están siendo comercializados y eso ha estado dinamizando, han estado moviendo, aquí ha venido gente que ha duplicado hasta su inversión ya a estas fechas. En el mercado oriental hay comerciantes que contratan a trabajadores para temporada alta de la actividad comercial. Conocen que Variedad de Nazaret son tres sucursales, normalmente hay 10 en total entre las tres sucursales pero ya para esta temporada pues incrementó, se le dio trabajo a 12 personas más, si ustedes saben 12 personas con un salario mínimo es bastante, entonces aquí aumentó bastante lo que era la producción tanto de la mercadería como de los trabajadores también para poder, y aún así pues nos dimos abasto en lo que es en las tres tiendas, los tres módulos que tiene Variedad de Nazaret y pues también tiene que ver las promociones que nosotros dimos ahorita en diciembre. Rueda explicó que la tienda aumentó su dinamismo debido a las promociones que implementan en diciembre lo que atrajo la inversión de muchos emprendedores que comercializan prendas de Best Year. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!